Mil estrellas y una luz a la hora de dormir Pinta el párpado de azul y ya me pregunto qué es lo que hago aquí Salud enorme para la gente de Gravedacero que está apoyando desde atrás estos primeros Juegos Panamericanos para Wakeboard y bueno, vamos también a las Olimpíadas ahora Una vez más estamos en Frencia por suelo en las aguas pero hoy nos vamos del otro lado del valle y nos vamos a Medivet a buscar un prorider que se llama David Nivell ¡Gracias! 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 Nos venimos por tierra de Costa Rica que fue un viaje bastante largo Música Le agradezco a todos por prestarle atención a este video, agradecemos a la gente de Element y Red Bull que hicieron todo esto posible, y bueno, todo el grupo que está acá, que sigue en el corazón de todos nosotros, latiendo y pidiéndole, nada hubiera salido, así que muchas gracias a todos y que este sueño no se acabe nunca. Me estaba olvidando, que por eso era una de las principales razones de que también quería venir a Costa Rica y quería ver a los monos, quería ver monos sueltos. Hace años que estaba buscando monos sueltos, iba a Brasil y iba a todos lados, siempre preguntaba dónde hay monos sueltos, dónde hay monos salvajes. Música Nada más hay que pedirle a Dios con fe y saber confiar en uno, ¿no? Dios dice, ¿me entiende? Que el que confía en sí mismo, grandes cosas puede hacer, ¿no? La fe mueve montañas y simplemente hoy me siento muy bien, hoy me siento que puedo ganar y eso es lo que va a suceder, regalo cumpleaños. Gracias. Música Soy Matías Rodeli, estamos acá en Livinio, en Riverchamp. Música Y hoy es mi primera vez en el agua y por suerte me pude encontrar con la ola, la ola de acá, El Salvador, de la libertad, es increíble. Música Lo único que tiene que hacer es surfearla, parece que viniera con un cartel en cada lugar, diciéndole pegale acá, flótela acá. Música Viajamos al Total Fight, Master of Freestyle, un festival con música, ski, snowboard, fotos y representaciones de videos realizados en Gran Valera, Andorra. Un dominio esquiable con dimensión europea, conocido por sus kilómetros de excelentes pistas dentro de los Pirineos, en el límite con Francia. Y allí nos encontramos con varios argentinos. Música Seguimos recorriendo Europa para llegar a uno de los centros de esquí más modernos del mundo, La Plane. Allí hicimos Freeride Ski con David Alamos, haciendo cuenta de qué se trata la interacción con esta montaña y nos lleva a ser la Bell Corp, el fuera de pista más largo de toda la región. Música 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 Este año en el circuito latinoamericano tenemos una disputa muy importante entre los primeros 4 o 5 lugares por el campeonato. En primer lugar Sebastián Alarcón, que está primero el peruano y por lo tanto tiene las mayores chances. Segundo Ernesto Núñez, tercero Bellorín, cuarto yo y quinto Jaffer. Pero lo interesante es que lo están siguiendo de cerca dos brasileños. Uno de los brasileros que también venía con posibilidad de ser campeón, no vino a esta etapa y quedó fuera de carrera. Al Anderson Martins parece que perdió el vuelo y no estará aquí. Música 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 ya saben ah, 3rd place is better than nothing ok, so take it easy and hope you stay in touch alright, peace and love, Rasta Parai